Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis familia? Gracias por verme, si eres nuevo por aquí, yo soy Marta Cuidell, te invito para que te suscribas y el día de hoy os comparto este look tan bello de aquí, inspirado en San Valentín. Bueno chicas, si no celebráis San Valentín, no pasa nada, lo podéis hacer para cualquier otra ocasión, es súper sencillo y estoy segura que todas lo podéis hacer sin problema. Es un Katai bien marcadito, un par de sombritas, bling bling, mucho glow, como podéis ver, y un labial rosita muy bonito, suavecito, satinadito ahí en esta ocasión. Y nada, espero que os quedéis hasta el final a verlo, que os guste mucho, que lo he hecho con mucho amor y aquí entra el vídeo. Bueno y vamos a comenzar, primeramente me voy a quitar el flequillo de la cara, ¿vale? Para trabajar muy bien y vamos a hidratarnos el rostro, chicas. Voy a usar esta crema hidratante Embryoilize, esta la encontráis en Amazon y os la súper recomiendo. Si tienes piel grasa, de pronto es un poquito pesadita para ti y bueno, pues de pronto puedes usar menos cantidad, ¿vale? Pero huele súper bien y tiene hidratación profunda, me encanta y la uso para mí y también tengo para mis clientas. Y hoy usaré este Libán de Laneige Sleeping Mask, este es de sabor a melocotón, peach. Un poquito en mis labios que de verdad están, wow, cortadísimos. Esta es mi solución. Bueno chicas, yo quiero glow, bronzing look, o sea, glam total. Así que vamos a usar este dúo de aquí, de Sol de Janeiro, Copa Gabbana, Bronze Glow Oil. Este es de bronce y este iluminador y los dos juntos es wow. Así que vamos a ver. Os lo voy a poner un poquito aquí para que veáis, ¿vale? Es líquido, ¿vale? Este es el de color y este de aquí es el iluminador. Lo podéis ver que es más blanquito. Entonces voy a usar una brocha Kabuki, los voy a mezclar. Aquí está. Y voy a bajarme aquí, me lo voy a poner en todo el escote. Ya me lo habéis visto otras veces. Huele súper bien, huele a coco. Y de verdad marca la diferencia en vuestro look. O sea, es un antes y un después. Puedes ver. Un poco en el brazo, chicas, porque estoy blanca como la leche, Marta. Y ahora me voy con la base de este lauder, la Double Wear Stay In Place Makeup, que hacía tiempo no la usaba, chicas. Y voy a usar un tono bastante morenito, el tono Townie 3W1, ¿vale? Y sí, es bastante morenito, pero podéis ver el escote, pues tiene que ir en conjunto. Así que vamos a aplicárnosla con esta brocha Kabuki de Sigma Flat Kabuki, la F80. Me encanta esta brocha. Y después lo difumino con la esponjita Beauty Blender. Tac, tac, tac. Y lo bajo en el cuello también. Chicas, vosotras sois de usar más brocha o esponja. O dedos. Para aplicar la base. Yo la verdad me gusta mucho la Beauty Blender, la esponjita. Esponjita, húmeda. Te da una cara muy natural. Y también me gusta mucho combinar este tipo de brocha Kabuki. Y después, que siempre queda un poquito el brochazo de la brocha. Entonces hay que después difuminar muy bien también con la esponjita. Para que no se vea ninguna marca de la brocha y que se pierda en tu piel y que no haya exceso de producto. Me encanta esta base. Bella. Por cierto, no os olvidéis de las orejitas, ¿eh? Que las orejitas también siempre están rojitas o blanquitas. Entonces hay que... Hay que también aplicar y difuminar. Y un punto que muchas se olvidan es detrás del cuello. Y sobre todo, cuando vas peinada así como yo. Con una cola alta o moño. Se nos va a ver la parte de atrás blanquita. Y eso jamás, chicas. No puede pasar. Buah, como cambia con la base. Vale, turno para la Beauty Blender. Tac, tac, tac. Nos aseguramos que esté todo bien difuminado y no haya exceso de producto. A toquecitos. Bueno, y contadme, chicas. ¿Vosotras sois de celebrar San Valentín o no? ¿O sois anti San Valentín? Yo la verdad es que hace tiempo que no lo celebramos nosotros. Es como un día cualquiera. Y como siempre digo, el San Valentín debe ser el día a día con la pareja. Ahora, amor, si me estás viendo y me quieres invitar a cenar, yo voy, ¿eh? No tengo ningún problema. A que me invites a cenar. Pero, pues eso. Me decís en comentarios. A ver, a ver, contadme. ¿Qué planes tenéis? Vale, voy a usar este corrector de Too Faced, Burn This Way. Que tanto amo, de verdad. Lo podéis usar tanto de contorno, concealer, corrector, iluminador, base. Todo en uno. Y además, viene bastante grande. Te va a durar muchísimo. La inversión vale la pena. Y el tono voy a usar el Light Beige, ¿vale? Y vamos a tapar estas orejitas, Marta. Dios mío. Uso mi Beauty Blender, tac, 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 a toquecito, chicas. Difuminamos y lo llevamos para arriba para eliminar toda esta área y levantar la mirada. Si os podéis fijar, enseguida hace efecto lifting de levantar la mirada. Y con el producto que tengo ya en la esponjita, tapo un poquito aquí el ojito. Tapamos también aquí el ojito. Hay algún abinito o está más oscuro o rojizo. Bueno, tapar imperfecciones. Ahora quiero usar un producto para contornear un poquito el rostro que me encanta de Chanel. Este es Less Beige Cream, Bronzing Cream, el Sole. Este es el tono, ¿dónde está? 3, 9, 0. Y lo voy a aplicar así bien. Es un color súper natural y este producto me encanta porque, a diferencia de otros contornos en crema, se difumina súper bien. Voy a usar esta brochita de Huda Beauty, ¿vale? Y a toquecitos me marco el contorno un poquito del rostro. Es un color bronce súper natural, me encanta. Tac, 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 chicas. Lo llevo por la mitad de la frente también, bien difuminado. Mirad que ya va cambiando el rostro. Me encanta. Ahora vamos a sellar el rostro. Me aseguro que esté bien difuminado aquí en el área del corrector, donde se nos marcan muy bien las líneas antes de aplicar el polvo. Y el polvo que voy a usar el día de hoy es este de Pat McCraft, que se me rompió. Y no sabéis el dolor que tengo. Es translúcido, ¿vale? Pero es un polvo compacto, pero translúcido. Y bueno. ¡Uf! ¡Ay no! Me da una rabia cuando se me rompe. Así que vamos a sellar a toquecitos. Tac, tac, tac. Es un polvo súper fino. Se siente como la seda y te deja especialmente esta área de aquí, que es más sensible, que se nos marca más las líneas. Pues eso, ayuda a que no se nos marquen. ¡Wow! Queda muy bonita la piel. Bueno, no voy a negar que me gusta lo bueno en productos y en todo. Chicas. Y eso se nota en el resultado final, la verdad. Sí es verdad que hay productos económicos que también, también, te puede quedar muy bonito el acabado final del maquillaje, pero... Mira que yo lo intento, intento maquillarme con productos mucho más económicos, pero siempre termino usando los... los top. Los de arriba. Me gusta más el acabado. Esa es la realidad. Mira qué bonito queda. Súper acabado mate. No te sientes pesada. Nada. Lo recomiendo, de verdad, con los ojos cerrados. Y si tienes piel madura, corre a comprarlo. Lo vas a amar. Y esta paleta de aquí, de Hourglass Ambient Lighting Edit Mini. La amo. Me encanta. Viene cuatro en uno. Rubor, iluminador, polvo compacto y bronceador. Es perfecta también si vas a viajar para usar para el día a día. En fin. Te la recomiendo con los ojos cerrados. Voy a usar el polvo compacto, ¿vale? Para sellar un poquito el resto del rostro. Estos productos de Hourglass igual. No son nada pesados. Con muy poca cantidad te basta y te queda un acabado súper bonito en la piel. Uso muy poco, muy poquito. Solamente para sellar un tintín y ya. No te hace falta más. Porque ya la base que aplicamos tiene bastante cobertura, chicas. Solamente es para no brillar. El rubor, perdón, el bronce igual. Voy a usar este de aquí de la paleta, ¿vale? Un poquito. Madre mía, cómo cambia el rostro. Mirad, es que es un conjunto. Mirad, que si yo no me bronceo el escote, no iría con corte con el rostro. Bien bronceado y aquí bien blanca. Tenemos que compensarlo. No os olvidéis bajarlo también al cuello, ¿vale? Volvemos a la paleta. Vamos a usar el rubor rosadito. Esta vez de la misma paleta. Es bellísimo. Sonreímos un poquito. Y lo conectamos con el bronce. Tac, tac, tac. Para arribita. Cuando quieres bajar la intensidad del rubor. Un poquito de polvo compacto. Y lo pasas por encima. Y de una se baja el tono. Y aparte que te va a durar más tiempo. Porque lo estás sellando. A toquecitos, ¿eh? Sin arrastrar. Y ahorita el iluminador de la paleta, que es bellísimo. Queda súper bonito, chicas. Vamos a aplicarlo en los pómulos. Mirad qué bello. Oh my god. Me pasé mal. No importa. No importa. Junto a todo la ceja. Me gusta iluminarlo. Aquí en el medio de la frente. Un poquitín. Y la naricita. En el medio de la nariz. Un toquecito de nada. También para iluminar. Y barbilla. Y aquí, bueno. Ya estamos bastante iluminadas, Marta. Pero un poquito más. Un poquito más. No se daño. Guau. Oh. Arco de cúpido. No te olvides. Ahora sí. Chicas, las cejas las he hecho súper, súper naturales. Solamente he usado este brow powder duo. En el tono tope de Anastasia. ¿Vale? Es súper, súper natural. Listo. Después me he puesto un eye primer. Voy a usar un primer para los ojos. Para que las sombras soñan más intensas. Y nos duren más. Este es el de Louise Mitchell. En Blanc Canvas. Este de aquí. Este lo encontráis en la página de Morphe. ¿Vale? Yo lo compré online. Y me imagino que en la tienda física de Morphe también. Entonces voy a difuminar muy bien aquí el producto. Que veis entre las líneas. Se acumula. Y lo voy a sellar con un poquitín de polvo. ¿Vale? Para que se deslicen mejor las sombras. Pero muy poquito. ¿Vale? Ahí está. Y ahorita sí. Ojitos listos para aplicar las sombritas. Y quiero un look. Quiero un look suave, natural, romántico. Elegante. Vamos a ver, chicas. Cómo nos inspiramos. Voy a usar esta paleta de Charlotte Tilbury Instant Look of Love in a Palette. Un poquito largo el nombre. Viene con su espejito. Y aquí están las sombritas. Mirad que monas. Y la verdad no tengo muy claro. Creo que voy a usar este que realmente es para rubor. Pero bueno, lo puedo usar para sombrita también. O esta de aquí. Voy a poner este suavecito de aquí. Es un marrón muy suave. Quiero algo natural, chicas. De esta paleta de Nabla. Cute Palette. Es monísima. Coral. Voy a aplicar. Me gusta este rosita de aquí. I got you. Este de aquí es un satinado rosa bellísimo. Que cuando lo aplicas queda súper. Voy a aplicar un poquito con la yema del dedo. A ver cómo se ve primero. A ver si me gusta, chicas. Wow. Wow, wow. Hay que difuminarlo muy bien. Pero. Mirad que bonito. Vale, lo aplico en el párpado. Este toquecito de rosita. Y ahorita voy a usar mi iluminador favorito de Dior, chicas. Este es el Dior Backstage Glow Face Palette. Y voy a usar este de aquí y un poquito de rosita. Qué luz tan bella. Con el punto alto de la ceja, ¿vale? Los mezclo los dos. Y ahorita nos vamos a hacer un cut eye bien definido para alargar la mirada, chicas. Voy a usar este de L'Oreal de Super Slim. Este es súper fácil de aplicar. Tiene la punta súper finita. Y voy a hacer una puntita fina aquí para definir el ojo. ¿Qué tal, chicas? Mirad qué bello. Voy a usar la máscara de pestañas. Esta es de Milk. Me encanta esta. Y obviamente buscaremos unas pestañitas, chicas. Que nos van a cambiar el look. Como siempre digo, muchísimo. Pero creo que no quiero algo muy drama para el día de hoy. Quiero que se vea más el rosita. Así que si pongo una pestaña muy tupida, no se me va a ver. Bueno, chicas. Me puse las pestañas postizas. Esas Fox Milk Whispies. Las de Milk Whispies de Ardell. Estas de aquí. Y mirad qué bonitas. Primera vez que me las pongo. Y no son tan largas, pero me gustan porque son más cortitas del inicio. Y un poquito más largas del final. Entonces te hace como ese efecto de alargar y abrir la mirada. No sé. Me gustó. Me gustó el efecto. ¿Qué os parece? Vale. Ahorita vamos al labio. No estoy muy segura, pero creo que va a ser un nude rosadito. Vale. Pues me voy a aplicar el Soar de MAC. Que es un rezado así frío que me gusta mucho. Y combina con muchos tonos. Y me voy a aplicar este de L'Oreal. Que ya lo tengo acabado. Julien's Nude. Mirad. No me quedáis nada. Me encanta. Y es un rosadito satinadito. Mirad qué bonito. No es a cada mate. Bello. Te ha acabado. Tengo que comprar más. Por cierto. Os tengo que hacer vídeo de productos terminados. Porque he acumulado muchos productos que os tengo que compartir. Bello. Vale. Y para toque final. Vamos a hacer más bling bling. Chicas. Ya lo brillamos bastante. Vamos a ponerle más. Este Shimmer Body Oil de Anastasia Barbelly Hills. No sé si alguna de vosotros lo habéis probado. Es doradito. Da un brillo. Esto os lo recomiendo ponéroslo cuando habéis terminado todo el look. O os habéis vestido porque os podéis manchar. ¿Vale? Y es bastante aceitoso. Así que solamente lo pondremos un poquito aquí. Un tintín. Mirad qué belleza. Deja unos destellos de brillo dorado. Tan bonito. Retocamos un poquito el iluminador de aquí de los pómulos. Ahí está. Y con esto. Terminamos. Muy bien. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero os haya gustado muchísimo este paso a paso de este look romántico para San Valentín. Espero que lo pongáis en práctica. Y si lo recreáis, chicas, me encantaría veros etiquetarme en Instagram. Y así os veo, ¿vale? Os veo muy pronto. Y nada, si no me sigues por Instagram, soy como Marta Culley Makeup. Y si no te has suscrito a este canal, te invito a que te suscribas, darle like y compartirlo con toda tu gente. Nos vemos muy pronto. Y bueno, os deseo un feliz San Valentín. Os mando un besote. Chao, chao.